¡Los ángeles del Jalífero! ¡Los ángeles del Jalífero! ¡El amigo Fernando Alvarado! ¡El divino de Benignos de Guanajuato! ¡Ánimo, vaqueros de hierro! ¡Y queda para seguirlo! Señoras y señores, gente bonita, es un placer trabajar nuevamente, agradeciendo por allá a la cámara filmadora, así que, pues esto estará atravesando la frontera. Señoras y señores, son diez toros, hay dos retos, y bueno, pues antes de dar inicio, quiero pedir fuerte el aplauso, pero fuerte, 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 al divino creador, a la Virgencita de Guadalupe, ¡y a Santo Tomás de Aquino, ¡venga el aplauso! ¡Ay, hombre! ¡Aplausos! Bueno, muchachos, por aquí tenemos ya la presencia de un señorón, desde Julián Tla Guerrero, la travesía, el trayecto ha sido largo, y voy a presentar, señoras y señores, me quito el sombrero, para presentar a los todos bárbaros que comanda, el señor Hugo Figueroa Rancho, la misión de Julián Tla Guerrero, o dos al centro del ruido, ¡sí, señor hombre! ¡Allí está mi gente bonita! ¡Aplausos! 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 ¡Ay Jesús bendito! ¡Aplausos! ¡Se le apareció el Dielелю nel rumbo de la Nación! Guanafanto, mi gente, ósale la mano, ¿cómo están por allá? A Pipi Huasco quería ver un jaripeo de este tamaño, de esta altura, sí señor, se hizo realidad. Voy a mandar a traer al señor Rubo Figueroa, mi gente bonita, ahí está, lastimado en rumbas de Paseo al Alto Guanafanto. ¡Venga, el aplauso, mi gente, no se bien! ¡Y venga, suene la música perrona! ¡Así lo presentan los todos bárbaros de Renancho, la misión! ¡Y venga, que suene el son, que alegra la punta, el alma y también el corazón! ¡Venga, que suene el son! ¡Gracias! ¡Venga, que suene el son! Guanafanto, la misión! ¡Venga, que suene la música, la misión! y el marcador señoras y señores ahora sí, chilito verde le diste sabor al caldo cayó una de las mejores escuelas del municipio de Tepecesto ¿qué crees Hugo? tiraste a una de las escuelas más famosas del municipio de Tepecesto ¿qué se merecen estos hombres? aquí está el corte señor adelante mi banda que tenemos ¡cuál está! 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 ¡Goló el tremendísimo médico! ¡Banquias a todos los que nos mató por ahí, no ha hecho una misión! ¡Esto es! ¡El perro chejo! Vamos a chequear por ahí cómo está, por allá mi médico, López Juan Pérez. ¡Venganse a cada uno, Fijabá! ¡Venganse! Aquí está, en la palomía, de Los Ángeles, Guerreros, de Padre Jesús. Cinco días de jaripón, en su tierra, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, en la quistla, soportando el frío, soportando el frío. Era nomás lo que regala Don Hugo, ¿eh? ¡Y Rubo, chileado! ¡Ahí está, sí señor! ¡Eso es todo! ¡Y el aplauso para Hugo Pigar! ¡Un aplauso! ¡Los tres bárbaros de Rancho de la Visión! ¡A la palomía! ¡Rico de estar! ¡Ahí está, ahí está el tonito! ¡El busito, el busito, el busito! ¡Y el busito, el busito, el busito! ¡Los tres bárbaros de Rancho de la Visión! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ay, duro, dos, tres! ¡El busito del tonito! ¡Esta es mi chispí porra la cara corta! ¡Ay, duro, dos, tres! ¡Sólo de menos! ¡Gracias! 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 ¡Qué multa! ¡Qué toro tan regleteado! ¡Un toro que giraba, hombre! ¡Un toro que quería arribar a esta escuela famosa, hombre! ¡Es el Comando Elegante! ¡Sí, señor! ¡El Comando Elegante que nos presenta los... ¡Otros 500! ¡Otros 500! ¡Sí, señor Hugo! ¡Ya está peinado por acá, hombre! ¡Véngase, señor Hugo! ¡Véngase, chispis! ¡Véngase por acá, mi tremendísimo Adrián Martínez, chispis de Juan Martín! ¡Señor Hugo! ¡Vá a ser todo el ruedo! ¡Mi gente de Pimibasco y gente que nos visita de cualquier municipio, de cualquier pueblito! ¡Que se merece el ganadero! ¡Y que se merece el cliente! ¡Y venga! ¡Fuéntame la diana! ¡Ahí está esta Julieta Guerrero, hombre! ¡Fuéntame la diana! ¡Hora! 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 ¡Qué espectáculo, mi gente bonita! Véngase, Don Hugo Figueroa, por checar toda la sociedad, lo mejor del corral. ¡Sigue la mano, Don Hugo! ¡Este hombre! ¡Mira nomás, sí señor! ¡Impacto Norte! ¡Suéltame una mierda para este hombre! ¡Sorte, Anaculeta Guerrero! ¡Y uno de de Puebla, sí señor! ¡Desde aquí se suelte de la piana, por allá por allá! ¡Ahora, vamos a verlo! ¡La flaca se prepara! ¡La flaca está listo! ¡Vuelta y maquina! ¡Vuelta, Pañano! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, Pañano! ¡Vuelta, Pañano! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Señor! 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 ¡Aplausos! 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 Nos dijo, traemos un toro llamado el pueblo privado y dice que es la primera vez que se va a juzgar a Grapa. Quiero mandar a traer a Don Hugo Figueroa para que él nos diga, la voz propia, si es porrazo o es queda. Que venga por acá la flanca de Fintelmasco, venga Don Hugo, usted dígame qué fue, porrazo o queda, porque las apuestas están casadas. Vamos a ver Don Hugo, y es cierto, usted me dijo que esta era la primera vez que juega a Grapa. Bueno, yo no sé cómo están las apuestas, pero yo como ganadero y el buen amigo, le echó muchas ganas, yo se lo doy como queda. ¡¿Dónde está mi flaca?! ¡Ahí está la flaca! ¡¿Eh?! eso dice un dicho que no soy monedita de oro pero donde caigo como sueno mi flaca, hoy por hoy le quedó bien a su pueblo y a toda la gente que lo vino a mirar y no 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 ¡Aripellero de corazón! ¡Aripellero de corazón! ¡Aripellero de corazón! ¡Ahí está, hombre! ¡Eres el furacado, no! Ahora sí, viene nomás las dos mejores rapas del municipio de Tepetraustó. Lástima que mi chocorrol les fue salvajamente lastimado por ese toro que me lesionó la flaca que usted trajo hace un año a Tepetraustó. ¿El avión es? ¿Avión? El avión de la muerte. El avión de la muerte donde por ahí chocorrol. ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡Esto se aplaude! ¡Y venga la llena! ¡Ándame, hombre! ¡Hay un recuerdito! ¡Pásame un recuerdo, Franchino, que te voy a dar una excusa! ¡Don Hugo! ¡Él regala dinero! ¡Yo regalo estampitas! ¡El aplauso para Don Hugo! ¡Sí, señor! ¡Francho! ¡La afición de los toros gárganos de a uno! ¡Viva la verdad! ¡Eso es todo, Franchino! ¡Te diosítame la bendida! ¡Soy el feo de Tecretastó! ¡Asíste que, señoras y señores, continuamos! ¡Seguimos! ¡Aguanta! ¡Francho! ¡Francho! ¡Por respaldo, Franchino! ¡Francho! 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 ¡Ay, que va el bravo! ¡El bravo se va! ¡El bravo se va! ¡El bravo se va! ¡Este es el bravo! ¡El bravo se va! ¡El bravo se va! ¡El bravo se va! ¡Vaya! ¡Todo se va! ¡La gloria! ¡Vaya nomás! ¡Qué torazo! ¡Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado! ¡Pero ahora sí bajó! ¡Revuelto con el ganado! ¡Este es el toro! ¡Se llama Águila Regna! ¡Propiedad del señor Hugo Figueroa! ¡Francho! ¡La ambición y sus toros bárbaros!